El congresista por Perú Libre arremetió contra Carolina López Arredondo después de que se hizo pública sus acusaciones contra Pedro Castillo diciendo que había sido parte de una organización criminal como parte de sus declaraciones como colaboradora eficaz. ¿Qué fue lo que dijo Guido Bellido? Queda demostrado que el acercamiento de la lovista Carolina López al presidente siempre fue como el objetivo de generar el causal de vacancia y al mismo tiempo sacar provecho económico. Todo orquestado desde el fujimorismo, su supuesta colaboración eficaz no tendrá ningún efecto. Efectivamente, Carolina López Arredondo fue una persona que en su momento estuvo ligada a Keiko Fujimori, financió la campaña de Keiko Fujimori porque quería hacer sus negocios con Keiko. Siempre fue sospechoso que alguien que financiara a Keiko Fujimori quisiera acercarse a Pedro Castillo o a su gobierno. Para Guido Bellido esto fue una trampa, esto fue una operación de estilo montesimista para que la mafia tuviera la excusa perfecta para justificar una vacancia contra Pedro Castillo. Además, hay que decir que cualquier acusación que se haga tiene que ser verificada. Me parece increíble leer a mucha gente de la oposición diciendo que el Congreso debería sesionar mañana y vacar a Pedro Castillo. Y lo peor de todo, de forma descarada dicen que la vacancia se debe hacer siguiendo el debido proceso. Es increíble el cinismo de esta gente. Si ustedes hablan de debido proceso, entonces se tiene que verificar todo lo que dice Carolina López Arredondo. ¿Cómo es posible que simplemente por unas declaraciones ya estén dando un veredicto de que Castillo es culpable sin haber verificado todo lo que dice? Porque si esta señora está mintiendo como parte de una operación política de los golpistas, ya lo he dicho antes, se tiene que ir presa. Además, yo les digo una cosa. ¿Ustedes confiarían en las declaraciones de una persona que financió a la mafia en el 2016? ¿A una persona que quería llevar a Keiko Fujimori al poder para hacer sus corruptelas y faenones? ¿Ustedes confiarían en las declaraciones de esta persona? Yo sinceramente no creería nada de Carolina López Arredondo. Porque alguien que apoyó financieramente la campaña de la mafia no puede tener buenas intenciones. No olvidemos que personas como Marcelo Odebrecht financió la campaña de Keiko. Los directivos del Repsol financiaron la campaña de Keiko. La gente del Banco de Crédito financió la campaña de Keiko. Yo les pregunto, ¿alguno de estos empresarios tenía buenas intenciones cuando financiaron la campaña de Keiko? De ninguna manera. Hacían esto para hacer negociados y para beneficiarse económicamente de un gobierno corrupto de Keiko. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer en lo que dice Carolina López Arredondo? Más aún, si no ha sido verificado nada de lo que dice. Pero, esto es parte de una operación política. Porque ya, gente de la oposición están diciendo de que mañana mismo tienen que abarcar a Pedro Castillo por estas declaraciones. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto. Le pediría que comenten este video, que le den like y se suscriban al canal.